Deutó en primera, lo hizo recién en Godoy Cruz en 2020, el 11 de abril del 2015, con Oldra como entrenador. Hablando de River, su ídolo de chico era Monoburgos. Ah, mirá lo que hizo el arquero de Patronato, Tarragón, ahí es el cuarto. ¡Gol! ¡Del Lobo! ¡Del Lobo, del Lobo, del Lobo, del Lobo! ¡Del Lobo! Alto bot, Matías Mancilla, game over. El Lobo golea 4 a 0 en Paraná, doblete de Tarragona, el abrazo de todo un pueblo. Bueno, un blooper de la defensa de Patronato que viene dando ventajas desde el comienzo del juego. Acá se entretuvo Mancilla, se patinó, se resbaló, la pelota le quedó a Tarragona. Tarragona, 4 a 0, gana Gimnasia con una efectividad del 100%. Tiene ambición, pero además aprovecha cada vez que pisa el área. En este caso se patinó Mancilla, lo aprovechó Tarragona, 4 a 0. Y esto puede ser una goleada todavía mayor para el equipo de Gorocito. Y está listo.